Yo no sé por qué No puedo olvidar lo que fue No sé resignarme A no volverte a ver Ya lo ves, te amé Con cada rincón de mi ser Te di lo mejor de mi vida Mis sueños y mi fe Y yo no sé olvidar Como lo hiciste tú Te has quedado grabada en mi pecho Como si fuera ayer No sé cómo arrancar Tus besos de mi piel Eres tú mi obsesión, mi tormento Y nada puedo hacer Yo daría hasta la vida Por verte otra vez Yo no sé Tal vez Tal vez Llevarte por dentro será La forma de hallarle Pasa mi soledad Pasa mi soledad Ya lo ves Quizás Amar sin medir es un error Pero es imposible Pero es imposible lograr Que entienda el corazón Y yo no sé olvidar Y yo no sé olvidar Como lo hiciste tú Tú Te has quedado Te has quedado clavada En mi pecho Como si fuera ayer No sé No sé cómo arrancar Tus besos de mi piel Eres tú mi obsesión, mi tormento Y nada puedo hacer Y yo daría hasta la vida Por verte otra vez Por verte otra vez No sé olvidar No sé olvidar No sé olvidar No sé olvidar Gracias por ver el video ¿Por qué no te besé en el alma cuando aún podía? ¿Por qué no te abracé la vida cuando la tenía? Y yo que no me daba cuenta cuánto te dolía Y yo que no sabía el daño que me hacía Como es que nunca me fijé que ya no sonreías Y que antes de apagar la luz ya nada me decías Que aquel amor se te escapó, que había llegado el día Que ya no me sentías, que ya ni te dolía Me dediqué a perderte Y no senté en momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Y me encerré mi mundo y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé te había perdido para siempre Y quise detenerte Y entonces descubrí que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Por qué no te llené de mí Y cuando aún había tiempo Porque no pude comprender Lo que hasta ahora entiendo Que fuiste todo para mí Y que yo estaba ciego Te dejé para luego Este maldito ego Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Y me ausenté en momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Y me encerré mi mundo y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé te había perdido para siempre Y quise detenerte Y entonces descubrí que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte No, no te vayas, aún quedan palabras, mil frases del alma Y entre ellas no estaba el adiós, espera por Dios Falta besarte más acariciarte, además hay promesas de esas que hay que cumplir No te puedo decir Rompecabezas sin piezas, los planes, los sueños que apenas comienzan Esto es un error, nadie más va a poner en tu boca su amor Uno como yo Te amo sin miedo, te amo cobarde Te amo sin tiempo, te amo cada vez Lo sé, te perderé Te amo dormida, te amo en silencio Te amo mi vida, te amo lo siento Y no hay nada que yo pueda hacer En cuanto cruces la puerta, te voy a perder No, no te vayas, aún el café no está listo Yo sé que no has visto de mí lo mejor Espera por favor Falta besarte más acariciarte, además de mil cosas que no son hermosas Sin ti, no te puedo decir Rompecabezas sin piezas, los planes, los sueños que apenas comienzan Esto es un error, nadie más va a poner en tu boca su amor No como yo Te amo sin miedo, te amo cobarde, te amo sin tiempo, te amo que haces Te amo dormida, te amo en silencio, te amo mi vida Te amo lo siento y no hay nada que yo pueda hacer De cuando cruces la puerta, te voy a perder Te amo dormida, te amo en silencio, te amo mi vida Te amo lo siento y no hay nada que yo pueda hacer De cuando cruces la puerta, te voy a perder Te voy a perder Abrazame y no me digas nada que yo pueda hacer Solo abrazame, me basta tu mirada para comprender que tú te irás Abrázame como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras hoy igual que ayer Abrázame Si tú te vas, te olvidarás que un día hace tiempo ya Cuando éramos aún niños, me empezaste a amar Y yo te di mi vida, si te vas Si tú te vas, ya nada será nuestro, tú te llevarás en un solo momento Una eternidad, me quedaré sin nada Si tú te vas, abrazame y no me digas nada Solo abrazame, no quiero que te vayas Pero sé muy bien, pero sé muy bien que tú te irás Abrázame como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras hoy igual que ayer Abrázame Si tú te vas, me quedará el silencio Para conversar la sombra de tu cuerpo Y la soledad serán mis compañeras Si te vas Si tú te vas, se irá contigo el tiempo Y mi mejor edad te seguiré queriendo Cada día más Cada día más Te esperaré a que vuelvas Si tú te vas Si tú te vas Tal vez no quieras que esta melodía te susurre en la alma Y te lleve al recuerdo Tal vez aunque no estemos juntos Sentirás el aire que viene por ti Quizás no quieras que la cobardía de tu corazón Acure mi silencio Tal vez nunca te has detenido A reemplazar tu orgullo por mi amanecer Tal vez soy yo el que se equivoca Cuando pienso que has cambiado y me provoca De mis ganas de verte, mi melancolía No me han avisado que esto se termina No se me hace fácil olvidar Déjame pensarte una vez más Regresar de noche convertido en sueño No es tan fácil desprenderme de tu corazón No es tan simple desafiarte, amor Y tenerte atada por algún motivo Ser la sombra en tu camino Tal vez no quieras que esta melodía te susurre en la alma Hoy te llevo al recuerdo Tal vez podrás cambiar mi piel Por otra que no tiene nada que decir Tal vez soy yo el que se equivoca Cuando pienso que has cambiado y me provoca Mis ganas de verte, mi melancolía No me han avisado que esto se termina No se me hace fácil olvidar Déjame pensarte una vez más Regresar de noche convertido en sueño No es tan fácil desprenderme de tu corazón No es tan simple desafiarte, amor Y tenerte atada por algún motivo Ser la sombra No se me hace fácil olvidar Déjame pensarte una vez más Regresar de noche convertido en sueño No es tan fácil desprenderme de tu corazón No es tan simple desafiarte, amor Y tenerte atada por algún motivo Ser la sombra Tal vez no quieras que esta melodía te susurre en la alma Y te lleve al recuerdo Tal vez aunque no estemos juntos Sentirás el aire Sé que te duele Sé que ya no quiera verte Aunque por las noches me esperes Que ya eres una más Y en el mundo hay tantas mujeres Sé que te duele Ay, como te duele Ay, como te duele Que te quedaste sola y que no soy el que te quiere Que no puedes mentirme Porque ya sé bien quién eres Porque ya sé bien quién eres Y en el mundo hay tantas mujeres Y en el mundo hay tantas mujeres También me duele También me duele Todo te di, en cada vez una canción En cada noche una razón, para quedarte junto a mí Todo te di, en la batalla del amor Sé que he peleado con honor, pero di todo y lo perdí Yo te lo di todo y lo perdí Tú te enamoraste de mi voz, y aunque siempre estuve contigo Tú nunca estuviste conmigo Y ahora que por fin te dije adiós, hoy quieres quedarte conmigo Y ya no quiero nada contigo Sé que te duele, saber que mis canciones y nuestro amor ya no riman Y aunque de amor te mueras, nuestros recuerdos aún vivan Y me persiguen Sé que te duele, que vayas en las noches enamorando mentiras Porque con ese clavo solo abrirás otra herida Pero mi vida no es preferida, también me duele También me duele, porque te quise tanto y aún el amor no se muere Y aunque quiera mentirte, siempre seré el que te quiere Sé que te duele, que vayas en las noches en las noches enamorando mentiras Porque con ese clavo solo abrirás otra herida Porque con ese clavo solo abrirás otra herida Pero mi vida, aunque no me quieres Es defendida También me duele, también me duele También me duele También me duele Te quiero Lo digo Lo digo Quiero que se oiga mi llanto Como me duele, como me dolió perderte Después de quererte tanto Ay, después de quererla tanto Diosito dame consuelo Para sacarme de adentro Esto que me está matando Ay, ay, ay Ay Te quiero Lo digo Lo digo como un lamento Como un quejido que el viento Se lleva por donde quiera Te quiero Qué pena verte perdido Como quien pierde una estrella Que se le va al infinito Quiero que se oiga mi llanto Como me dolió perderte Después de quererte tanto Ay, después de quererla tanto Diosito dame consuelo Para sacarme de adentro Esto que me está matando Ay, ay, ay Te quiero Te quiero Tú Eres como el agua Que bebí de la montaña Tú Eres esa lluvia Con la que se baña Con la que se baña el alma Eres una estrella Por la madrugada Eres luz que llena Todas mis mañanas Tú Tienes en los ojos Un lenguaje Sin palabras Tú Llévas en los labios Agua dulce Azucarada Tienes en los labios Tienes la belleza Que jamás mirara Eres una reina Eres una dama Tienes en los brazos El calor Que yo buscaba Sabes comprenderme Como yo necesitaba Tienes la ternura Que yo no encontraba Eres simplemente La mitad Que me faltaba Tienes la ternura Que yo no encontraba Eres simplemente La mitad Que me faltaba Tú Dejas a tu paso La mejor De las fragancias Tú Entras en mis sueños Cuando se te da La gana Me gusta tu cuerpo Me gusta tu cara Y me gusta el ritmo Que llevo a tu falda Tienes en los brazos Tienes en los brazos Que yo no encontraba Que yo no encontraba Eres simplemente La mitad Que me faltaba Tu meao Tienes en los brazos Tienes en los brazos Mi corazón Tienes en los brazos Engáñame, olvídame, ¿qué le importa al corazón? Si mi amor está firmado para ti sin condición Castígame y miénteme, te confieso me da igual Hace tiempo ha decidido mi corazón a quien amar No importan tus amores, no importa tu pasado Tus pequeños errores ya los he perdonado mucho antes de pecar Y no hay nada que hacer, yo nací para amarte Y amarte sin final Algún día, no sé, el cauta desbordado De tus aguas llega al mar Nada va a detener el impulso de amar Que me dicta el corazón Yo nací para amarte Y yo nací para amarte Más allá de la razón Más allá de la razón Después al fin aprenderás a aceptar mi corazón Si el amor es verdadero No se rinde ante el dolor Te esperaré, no importa cuánto me llena sin piedad El destino está marcado Serás mía y nada más Y no hay nada más Y no hay nada que hacer Y yo nací para amarte Y amarte sin final Algún día, algún día, no sé, el cauta desbordado Todo de tus aguas llega al mar Nada va a detener el impulso de amar Que me dicta el corazón Yo nací para amarte Yo nací para amarte Yo nací para amarte Amigo, ¿qué te pasa? Cuando estás llorando Seguro es por desdenes de mujeres No hay golpe más mortal para los hombres Que el llanto y el desprecio de esos seres Amigo, voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres O cómprate una vaga si prefieres Y vuélvete asesino de mujeres Mátalas con una sobredosis de ternura Asfixialas con mesos y dulzura Contáguialas de todas tus locuras Mátalas, mátalas Con flores, con canciones No les falles Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Despiértalas con una serenata Sin ser un día especial Llévale flores No importa si es la peor de las ingratas Que tú no eres un santo sin errores Amigo, voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres O cómprate una vaga si prefieres Y vuélvete asesino de mujeres Mátalas con una sobredosis de ternura Asfixialas con mesos y dulzura Contáguialas de todas tus locuras Mátalas con flores, con canciones No les falles Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Que no hay una mujer en este mundo No te pido las estrellas Ni la luna ni el sol Yo no te pido ser el dueño de tu amor No necesito que me jures la verdad Solo tu mirada me basta No necesito que me dediques tu existir Es tan sencillo lo que quiero yo de ti Has convertido en mi luz Es mi manantia Y ya no puedo más que en ti pensar Y tú, mi amor, me elevas al cielo Y tú, mi amor, de mi sueño al desvelo Solo tú, mi amor, solo tú, mi amor Y tengo una sola petición Solo te pido Quédate, 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 qu Solo te pido lo que quieras entregar No te pido una fortuna, ni un tesoro que pagar En tu guarida es donde quiero yo morar Quiero perderme en el abismo de tu piel Para luego volverte a querer Y tú mi amor, me embriagas, me hechizas Tú mi amor, con cada sonrisa Tú mi amor, solo tú mi amor Llevas mi alma en tu bolsillo Por eso pido Quédate, quédate conmigo Que tú eres mi adoración ¡Quédate, quédate conmigo! Has atrapado mi corazón ¡Quédate, quédate conmigo! ¡Quédate, quédate conmigo! Quédate conmigo, conmigo, conmigo Quédate conmigo, quédate conmigo Quédate conmigo En el jardín de mis amores, donde sembré tantas noches de locura Tantas caricias colmadas de ternura, que marchitaron dejando sin sabores En el jardín de mis amores, he cultivado romances y pasiones Que con el tiempo se han vuelto desengaños, que van tiñendo de gris mis ilusiones Hasta que llegaste tú, trayendo nuevas pasiones a mi vida Con la mirada que alivia mis heridas, con ese beso de amor que no se olvida Hasta que llegaste tú, con la inocencia que aún desconocía Para enseñarme que existe todavía, una razón para ver la luz del día Hoy me he vuelto a enamorar Y nuevamente ha germinado la pasión En el jardín donde reinó la soledad Nació la flor que hace feliz mi corazón Hoy me he vuelto a enamorar Atrás quedaron esos años de agonía Y justo en medio de mi triste soledad Llegaste tú para alegrar el alma mía Hasta que llegaste tú Con la inocencia que aún desconocía Con la inocencia que aún desconocía Con la mirada que alivia mis heridas Con ese beso de amor que no se olvida Hasta que llegaste tú Trayendo nuevas pasiones a mi vida Para enseñarme que existe todavía Una razón para ver la luz del día Hoy me he vuelto a enamorar Y nuevamente ha germinado la pasión En el jardín donde reinó la soledad Nació la flor que hace feliz mi corazón Hoy me he vuelto a enamorar Atrás quedaron esos años de agonía Y justo en medio de mi triste soledad Llegaste tú para alegrar el alma mía Le bajé las estrellas De un solo golpe Tal vez ese fue mi error Le ofrecí cada día Y cada noche El alma y el corazón Pero no le bastó Pero no le bastó No fue suficiente No quiso quererme como la quise yo ¿Qué voy a hacer con todo este amor? Que no cabe en mi pecho Que me calan los huesos Que se ahogan este mar de dolor Que me quema la carne Y que me hierve la sangre Que me está paratiendo en tus la razón ¿Qué voy a hacer sin su amor? ¿Qué voy a hacer con mi amor? Se alejó de mi vida De un solo golpe Se fue sin decirme adiós Me rompió la sonrisa Las ilusiones El alma y el corazón Le di todo mi amor Y no fue suficiente No quiso quererme como la quise yo ¿Qué voy a hacer con todo este amor? Que no cabe en mi pecho Que me calan los huesos Que se ahogan este mar de dolor Que me quema la carne Y que me hierve la sangre Que me está paratiendo en tus la razón ¿Qué voy a hacer sin su amor? ¿Qué voy a hacer sin su amor? ¿Qué voy a hacer con mi amor? ¿Qué voy a hacer con mi amor? Que me quema la sangre Que me quema la carne Que me hierve la sangre Que me está paratiendo en tus la razón Que no cabe en mi pecho Que me calan los huesos Que se ahogan este mar de dolor Que me quema la carne Y que me hierve la sangre Que me está paratiendo en tus la razón ¿Qué voy a hacer sin su amor? ¿Qué voy a hacer con mi amor? Oh, 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 oh Si tú supieras que tu recuerdo me acaricia como el viento Que el corazón se me ha quedado sin palabras Para decirte que es tan grande lo que siento Si tú supieras como te ansía cada espacio de mi cuerpo Como palpitan tus recuerdos en el alma Cuando se queda tu presencia aquí en mi pecho Ven, entrégame tu amor Para calmar este dolor de no tenerte Para borrar con tus caricias mis lamentos Para sembrar mis rosas nuevas en tu vientre Ven, entrégame tu amor Que está mi vida en cada beso para darte Y que se pierda en el pasado este tormento Que no me va hasta el mundo entero Para amarte Si tú supieras que es como un grito que se estrella en el silencio Este vacío de tenerte solo en sueños Mientras me clama el corazón por ser tu dueño Si tú supieras como de sangrar en tus ojos mis anhelos Cuando me miran sin saber que estoy muriendo Por entregarte la pasión que llevo dentro Ven, entrégame tu amor Que sin medida estoy dispuesto a enamorarte Borra por siempre de mi vida Todas las lágrimas que habitan Cada noche sin tus besos en el rincón de mis lamentos Ven, entrégame tu amor Que está mi vida en cada beso para darte Y que se pierda en el pasado este tormento Que no me va hasta todo el tiempo Para amarte Si tú supieras 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 Quisiera en esta noche detener el tiempo Y en el refugio de tu piel me jures que esta vez te irás para volver de nuevo Quisiera que cuando estés lejos de mí recuerdes Que en la distancia un corazón no encuentra otra razón Para vivir, que tu regreso Quisiera que en el invierno en soledad no sientas frío Que esté latiendo en tu mirar el amor mío Cuando te hiera este silencio entre los dos Si pudiera, haría tan corta la nostalgia de tu ausencia Que antes que el día se robara tu inocencia Vendría de nuevo entre mis brazos Tu calor Quisiera que en el invierno en soledad no sientas frío Hoy entregarte de una vez el alma Y que no olvides que al volver te espera con pasión encadenada El mismo amor de ayer Quisiera que en el invierno en soledad no sientas frío Que esté latiendo en soledad no sientas frío Que esté latiendo en tu mirar el amor mío Cuando te hiera este silencio entre los dos Si pudiera, haría tan corta la nostalgia de tu ausencia Que antes que el día se robara tu inocencia Vendría de nuevo entre mis brazos tu calor 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 después, quien tenga que decir, qué lástima, qué lástima se nos murió el amor, solo queda el dolor del alma, qué lástima ya nada puedo hacer, hoy tengo que entender qué pude haber hecho más, y hoy no nos queda más qué lástima se nos murió el amor, solo queda el dolor del alma, qué lástima ya nada puedo hacer, hoy tengo que entender, qué pude haber hecho más y hoy no nos queda más, qué lástima qué lástima me gustan los ojos verdes y tú los tienes muy negros, me gustan los ojos grandes y tú los tienes pequeños, me gusta la gente alegre y tú no sabes reír, diciendo como tú eres, me he enamorado de ti a pesar de todo te quiero a pesar de todo no me importa lo que digan cuando vienes junto a mí a pesar de todo te quiero a pesar de todo te quiero a pesar de todo no me importan los motivos yo te quiero porque sí a pesar de todo cuando te miré a pesar de todo yo me enamoré a pesar de todo cuando te miré cuando te miré a pesar de todo yo me enamoré me gusta la piel muy blanca y tú la tienes morena me gusta saber tu vida y tú jamás me la cuentas me gusta soñar despierto y tú no sueñas así y siendo como tú eres me he enamorado de ti a pesar de todo te quiero a pesar de todo no me importa lo que digan cuando vienes junto a mí a pesar de todo te quiero a pesar de todo no me importan los motivos yo te quiero porque sí a pesar de todo cuando te miré a pesar de todo yo me enamoré a pesar de todo cuando te miré a pesar de todo yo me enamoré loco me dicen loco porque hablo con las aves y a los amigos que me encuentro por la calle no les platico de otra cosa que de ti loco porque me aman la mejor de las estrellas porque se niegan a aceptar que la más bella no haya bajado de tan alto para mí loco porque les digo que me quieres con el alma y por las tardes cada vez que cae tu falda voy despojándote voy despojándote de todo lo demás loco por esos ojos que me dicen que me aman cuando amanecen encima de mi almohada tras esas noches de locura que me das cuando te sueño loco loco porque les digo porque les digo que me quieres con el alma y por las tardes cada vez que cae tu falda voy despojándote de todo lo demás loco por esos ojos que me dicen que me aman cuando amanecen encima de mi almohada tras esas noches de locura que me das cuando te sueño cuando te sueño Oh, oh, oh Se va muriendo el corazón porque te fuiste Por más que intento no lo puedo conformar Me echó candado a su dolor, no quiso abrirme Y yo le pido que no deje de latir Se va muriendo el corazón y no hay remedio Por más que intento no lo puedo alimentar Le pido a Dios que me ilumine desde el cielo Que la llovizna no se vuelva tempestad Si tú no vuelves, si tú no vuelves morirá Si ya no vuelves, en tu conciencia quedará Si tú no vuelves, si tú no vuelves morirá Y yo también, con su dolor me moriré Si no vuelves, si no vuelves Por más que intento no lo puedo conformar Le pido a Dios que me ilumine desde el cielo Que la llovizna no se vuelva tempestad Si tú no vuelves, si tú no vuelves morirá Si ya no vuelves, en tu conciencia quedará Si tú no vuelves, si tú no vuelves morirá Si ya no vuelves, en tu conciencia quedará Si ya no vuelves, si tú no vuelves Si ya no vuelves, si tú no vuelves Ay amor, aquí estoy preso de tu recuerdo en mi soledad Ay amor, son tantos años y no hay remedio para mi mal Ay amor, estoy vencido y no tengo fuerzas para luchar Ay amor, nunca de duda que sigo siendo sentimental ¿Dónde estás? Que cielo cruza sin extrañarme, nube perdida ¿Por qué no vienes a iluminarme en luz de mi vida? Regresa pronto que yo no vivo, si no es por ti ¿Dónde estás? Detén tu vuelo y vuelve a casa, nube viajera Por una sola de tus caricias todo lo diera Aunque volvieras de nuevo a irte lejos de mí ¿Dónde estás? Que cielo cruza sin extrañarme, nube perdida ¿Por qué no vienes a iluminarme en luz de mi vida? Regresa pronto que yo no vivo, si no es por ti ¿Dónde estás? Detén tu vuelo y vuelve a casa, nube viajera Por una sola de tus caricias todo lo diera Aunque volvieras de nuevo a irte lejos de mí ¡Suscríbete al canal!